¿Qué es la cooperación de los sistemas de conocimiento? ¿Qué es la cooperación de los sistemas de conocimiento? Esto nos complica la vida porque nos obliga a trabajar en muchas áreas y campos. Y un aspecto muy importante a tener en cuenta es que siempre, siempre, cuando se hace un código, cuando se escribe un código, a este código se le incorpora una cantidad o un volumen determinado de información y de conocimiento. Por poner algún ejemplo, un editor tiene un corrector ortográfico, ese corrector ortográfico es un conocimiento gramatical que lleva incorporado. También señalar que quien participa en el desarrollo de cualquier proyecto afecta de una manera bastante evidente en los resultados de este proyecto. Por eso, para nosotros es muy importante que detectado un problema, se puede incorporar dentro del proyecto todas aquellas personas que pueden aportar tecnológicamente conocimiento para que nuestra aplicación pueda tener resultado. Lo que os voy a hablar es de un sistema que nos propusieron desde un hospital, la Fundación Puig Verde Barcelona, para desarrollar dentro de su departamento de urgencias, que era la codificación automática de sus diagnósticos de urgencias. Los diagnósticos de urgencias son, por decirlo de alguna manera, la parte complicada de la codificación de diagnósticos. En urgencias, como es lógico, todo el mundo tiene prisa y los niveles de expresión son bastante complicados. El desafío incluía atacar, primero, un tipo de lenguaje al que no estamos habituados. Los médicos, cuando escriben, y además cuando escriben deprisa, prácticamente no crean frases, escriben contracciones, argot, escriben en cualquier idioma, muchas veces en más de un idioma en una misma línea, realmente tienen un espectro complicado. Por ejemplo, y para que os hagáis idea de la envergadura, uno de los sistemas de codificación más utilizados, el ICD, el CIM-10, tiene alrededor de 30.000 códigos y únicamente en un año, para un código, nos entraron 115.000 diagnósticos en 695 formas diferentes de expresarlos. Aquí tenéis una lista de campos o de diagnósticos que han ido a parar a este único código. Así que el problema es realmente complejo, pero nuestros técnicos dijeron que había dos caminos para intentar resolverlo. Por una parte, teníamos la habilidad o la capacidad de trabajar desde el punto de vista lingüístico, intentar reducir e igualar y mejorar el nivel de acceso de los diagnósticos. Por otra parte, existe una tecnología, Machine Learning, aprendizaje automático, que nosotros también desarrollamos y que nos podía permitir acercarnos o por lo menos ser capaces de incorporar un determinado conocimiento, el conocimiento que disponen los documentalistas médicos. Documentalistas médicos es una especialidad de medicina, son personas expertas en ser capaces de codificar algo. Codificar no es una tarea sencilla y requiere un amplio conocimiento clínico y específico respecto a los sistemas de codificación. Para obtener un resultado, nuestra primera idea fue contar con los lingüistas. Nuestra empresa cuenta con lingüistas y cuenta con ingenieros informáticos. Los lingüistas atacaron el tema y aportaron elementos de valor que nos permitieron mejorar, como comentaba antes, el acceso de información al sistema de codificación. De hecho, tenéis que pensar que no es sencillo analizar este tipo de frases. No tienen verbos, no tienen verbos, algunas son en inglés, otras son en castellano, otras en catalán. Tienen errores de tecleo, tienen faltas de ortografía, tienen argot. Es realmente bastante complicado. Incluimos un corrector ortográfico. Lo que pasa es que un corrector ortográfico en que solo puede aceptar soluciones unilaterales, solo puede aceptar una solución, porque si hay ambigüedad el sistema no puede resolver cuál es la formación correcta. De forma que la corrección ortográfica solo alcanza en el momento actual un 60% de los errores ortográficos que aparecen en los textos, que son bastantes. Por otra parte, no existe un único sistema de codificación, como es lógico, todos los sistemas de codificación existen muchos. Unos son más usados, otros menos, y evolucionan en una dirección determinada. Así pues, necesitábamos disponer de un sistema que fuera capaz de enfrentarse a los diferentes sistemas de codificación. Para ello, contamos, obviamente, con el conocimiento de los documentalistas médicos, que nos orientaron y nos ayudaron a incluir dentro del sistema los mecanismos de circulación necesarios para atacar cada uno de los sistemas de codificación. Los sistemas de codificación más sencillos son estructuras jerárquicas, con dos, tres niveles, que permiten avanzar en una dirección única y ser capaces de codificar de una manera ordenada. No obstante, existen sistemas de codificación, en concreto es NOMED-CT, que es, desgraciadamente o afortunadamente, el sistema que se va incorporando como sistema de futuro para la codificación clínica, es un sistema que pretende ser o es una representación de conocimiento clínico, lo cual complica realmente los sistemas de codificación, ya que es una ontología en donde se navega por nexos, todos los conceptos relacionados están relacionados por diferentes categorías o niveles de comunicación, y en consecuencia plantea un serio problema para que nuestra aplicación de codificación pudiera ser capaz de atacar este sistema de codificación. ¿Qué ocurrió? Recurrimos a un filósofo, sencillamente fue un filósofo quien nos ayudó a comprender de qué manera una ontología representa la realidad, de qué manera podíamos asumir o incorporar este modelo dentro de un sistema informático, y nos orientó en qué dirección debíamos avanzar o cómo podíamos progresar hacia la resolución de la navegación dentro de esta ontología. Recurrimos también a un matemático. Ese matemático nos formuló realmente los mecanismos a través de los cuales el sistema debía o podía predecir hacia dónde debía dirigirse, tomar decisiones, navegar hacia adelante y hacia atrás, y ser capaz, en consecuencia, de desplazarse por esta ontología buscando aquel concepto que nosotros queríamos identificar a través del diagnóstico y codificar. Con el aprendizaje automático lo que hicimos es suministrar ejemplos. Los hospitales ya tenían, o algún hospital tenía codificados, diagnósticos codificados a mano. Aquí había un conocimiento del documentalista médico que se incorpora en este proceso dentro del sistema, y de esta forma el sistema acaba de completar todos los conocimientos necesarios para ser capaz de codificar. Habréis visto que, aparte de documentalistas médicos, médicos no han intervenido. El conocimiento médico está en la ontología o en el sistema de codificación, que es el mundo donde nuestro sistema de codificación se mueve. No requiere mayor conocimiento. Necesitábamos también encontrar la manera de seleccionar aquello que nosotros hemos considerado correcto, que la máquina considera que ya ha sido codificado correctamente, de aquello que el sistema presenta dudas. Introdujimos, y esto era una novedad, un índice de confianza por un sistema de Machine Learning que nos permite seleccionar cuándo un diagnóstico está codificado correctamente y cuándo hay dudas más o menos severas sobre la codificación que el sistema ha realizado. El sistema, cuando codifica, lo hace progresivamente, es decir, no es una gran dificultad, y el índice de confianza es una acumulación de tantos porcientos de probabilidad, con lo cual, en tres niveles, la probabilidad varía mucho. Sabéis que es un producto y, en consecuencia, aquí hay un pequeño error o duda, el sistema cae. El sistema también dispone de una parte de conexión con el usuario, con los usuarios. Son pocas, porque nuestro sistema es un sistema de proceso únicamente, pero, como el sistema debe ser supervisado y controlado, tiene una parte de acceso a los usuarios. En esta parte también colaboró nuestro filósofo, en el sentido de ayudarnos a mejorar la percepción que tienen los usuarios del sistema sobre las habilidades del sistema. También, obviamente, incluye la lógica conexión con los sistemas informáticos del hospital, de una manera sencilla y flexible. Y, por último, y quizá el aspecto más importante de todo el desarrollo de esta aplicación, fue o es que es necesario desarrollar dentro de la organización unos criterios de cooperación. Sabéis que existen diferentes filosofías o culturas empresariales que o bien tienden a crear competencia entre los usuarios o bien tienden a facilitar la cooperación. En un sistema en que deben cooperar, y no es sencillo hacer cooperar filósofos, lingüistas, informáticos, etc., dentro de un mismo proyecto, y lo esencial en todas estas cuestiones es que la incorporación sea del mismo nivel, sea equivalente, que las buenas ideas puedan progresar e instalarse dentro del sistema. Los resultados. Bien, los resultados han sido realmente importantes. Supongo que vosotros no tenéis informaciones o conocimientos sobre el tema de la codificación. A mí la primera vez que me llegó una petición para codificar informes, era sobre informes de defunción y corría el año 83. Es decir, que la informática lleva años intentando resolver este problema y hasta el momento no había encontrado una solución adecuada. De hecho, la Fundación Pusbert nos pidió a nosotros que atacáramos el problema después de fracasar en un intento durante todo un año con una firma americana que está dedicada precisamente a la codificación. Los resultados que hemos obtenido en la actualidad del sistema está funcionando en dos centros médicos en Barcelona es muy alta. Para empezar, es decir, que como los médicos son capaces de escribir casi cualquier cosa dentro de un informe clínico, hay un 3,6% de diagnósticos que no son tales. Simplemente han remitido al enfermo a San Pau, han añadido una nota al informe y te indican que has de mirar la nota, etcétera. Si descontamos este material no codificable, el sistema actualmente está dando una codificación correcta del 97,7%. Con lo cual pensamos que el sistema ya ha superado los niveles de prueba y está muy por encima de las esperanzas de éxito que teníamos. De hecho, estamos codificando mejor de lo que se codificaba anteriormente en estos hospitales. Ya que tenemos un índice de confianza, el sistema permite a aquellas codificaciones que no tenemos una garantía de que estén bien ser supervisadas por los documentalistas médicos. En estas condiciones tenemos un 11% de los diagnósticos y bajando, de los cuales un 8,9 es correcto, es validado por los informáticos, por los documentalistas médicos y utilizado posteriormente para reentrenar el sistema, de forma que el sistema adquiere el conocimiento que los documentalistas incluyen en la corrección. Desde nuestro punto de vista, pues, el problema que se nos planteó ya ha sido solucionado, tenemos resuelto el tema de la codificación, esperamos que poderlo ampliar y extender a otros departamentos. pensamos que la solución solo ha sido posible por la colaboración de diferentes expertos y conocedores de distintos ámbitos del conocimiento y que también ha sido posible, gracias especialmente a la capacidad que han tenido nuestros colaboradores, las personas que han trabajado en este proyecto, en colaborar entre ellos y añadir su esfuerzo al desarrollo de la aplicación. La pregunta es, ¿para qué sirve codificar? ¿Por qué está muy bien? Bien, quizá no lo sepáis, pero los centros médicos almacenan ingentes cantidades de información, de hecho, cada acto médico, cada visita, genera un informe, un informe clínico que tiene informaciones de edad del paciente, características, antecedentes, problemas que ha tenido, problemas que tiene, toda esta información está absolutamente inaccesible. Está accesible, se puede llegar al informe por el paciente, se puede llegar al informe por el número de informe, pero no es utilizable desde ningún punto de vista, porque electrónicamente el sistema no permite buscar más allá del string. Como no existen mecanismos para hacer búsquedas inteligentes dentro de los sistemas, si algún doctorando pretende hacer una tesis doctoral sobre una enfermedad, actualmente debe ir mirando los informes uno a uno, buscando aquellos que pueden tener algún interés para él. Es realmente una urgencia, desde el punto de vista de la salud, el ser capaces de utilizar toda esta información de una manera eficiente y ser capaces de identificar esta información y extraerla de los depósitos en que se encuentra para poder utilizarla. Esta es fundamentalmente la causa de que estemos batallando para ser capaces de codificar. Realmente, cuando seamos capaces de codificar automáticamente, no será necesario codificar. Podemos buscar directamente los informes, porque ya sabremos cuáles son iguales y cuáles son diferentes. Mientras tanto, esta es la solución que podemos aportar para ser capaces de acceder a la información clínica. Muchas gracias. Gracias.